En temas de tecnología, pasamos ahora con nuestra reportera digital, que por cierto es de Costa Rica y nos cuenta la controversia que ha causado Apple con sus más recientes lanzamientos. Adelante de la ni buenas noches. Muchas gracias Vanessa y feliz viernes a todos. Y como era de esperarse, el iPhone rompe récord de preventa en su primer día. Esto según comunican las compañías telefónicas que las venden. Veamos los detalles. En Estados Unidos, y a pesar de los problemas que la tienda en línea de Apple tuvo durante su primer día de ventas, ambos iPhone 6 agotaron sus reservas a hora de haber comenzado la preventa. Según el reporte Recode, los principales operadores telefónicos que distribuyen el aparato en Estados Unidos reportaron que el iPhone 6 Plus de 5.5 pulgadas se agotó a menos de 12 horas de que Apple pusiera disponibles al público. Apple no ofreció cifras exactas sobre cuántos aparatos se vendieron o la cantidad de dinero que facturará la compañía. No obstante, el iPhone 6 tiene aún el reto de conquistar el resto de los mercados internacionales. Así que celebrar esta victoria podría ser un tanto precipitado si estamos aún a varios días de su lanzamiento en Latinoamérica, Europa y Asia. Y por otro lado, los usuarios de las redes sociales desataron una burla hacia el otro lanzamiento de Apple. Se trata de Apple Watch o literalmente el reloj manzana. Muchos hicieron su reloj utilizando una manzana, mientras otros nada más se amarraban en su muñeca un iPhone, ya que se dice que el Apple Watch es como tener el teléfono inteligente en su muñeca y que lo que hizo Apple no es nada nuevo. Compañeros, es todo por mi parte. Recuerden visitar nuestra página de internet somonoticiascolorado.com para más información. Seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram. Yo soy Delany Zúñiga, su reportera digital. Y como siempre le recuerdo, nos vemos en la red. Muchas gracias, Delany. Feliz fin de semana. Y por supuesto, nos vemos en la red.